hola 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 amigas y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos en Casiangeles capítulo número 21 temporada 1 ustedes se preguntaran por qué gorra no les voy a mostrar todavía por qué barbijo vamos a comenzar con el capilulo y les voy a mostrar por qué esto sin mal no recuerdo ayer había terminado así vamos a tomar el mal que se terminara ya me van a ver por si estoy así ay me acabo de quemar literal marina qué es qué me acabo de quemar como un idiota yo te conté que me había enamorado una mujer que me hizo sufrir y nunca más me enamoré porque te conocía vos te amo no me lo pedí a más de eso que hay marina que vas a con marina ¿eh? marina piz 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 ¿No sabés más? ¿No sabés? ¡Más! También tengo algo También tengo esta bolita que me trajeron de Brasil Aunque la bolsita sea de carabela La trajeron de Brasil Como que al final Estas bolitas Te daré En la cantina Estas bolitas 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 En este momento todavía no la he abierto Acierto es el capítulo No le saco ni siquiera No le saco ni siquiera la bicicleta ¿A ver? A ver Esta una dura Se ve una dura Se ve una dura Esta buena Imagina que no es una dura Muy bien la dura ¿No? 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 Voy a probar una ventrita Bueno, nosotros vamos a dejar que ponga la intro Así no hablo todo sobre el cartucho Ahora sí, gente, les voy a mostrar algo que es muy rico Ya, como pueden ver, yo tengo más billetes No tampoco, les voy a sacar Y volví así Y más barba Sabe más que dos No puede ser ella, no puede ser ella No, 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 no Ese lugar es delfinado y... Eh, sí, es... Puede entrar a ese lugar porque es él ¿Mira temporada? Que es un jardinero corta, ligustrina, me va a decir lo que yo puedo o no puedo hacer en mi propia casa. No es tu casa. No es tu casa. No es tu casa. Solo vedosa. Abuelo. Bedosa, abuelo. Estás subiendo subiendo, Jasper. Yo soy tu jefe. Usted me debe dar igual. No, todavía no sos tu jefe. Usted tiene que ser leal. Capi. Capi. Nunca tuvimos ni un sitio, no. Nunca una fea palabra ante nosotros Dígame, yo necesito saber Que se esconde ahí Ese lugar Pertenecía al señor Inchausti Y antes de morir Me pidió que me ocupara De todas sus pertenencias Es lo que estoy haciendo Muy bien, Captain Y hacerle cuidar su puerta Si usted no me dice lo que hay ahí adentro ¿Sabes qué? Lo voy a echar No lo podés echar Porque no sos dueño de nada ¿Qué te pasa? 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 Y es que le quería enseñar a escribir Y la otra está mirando para el otro lado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, manzana Manzana, a mí no me tenés que mentir Ay, mamá Ay, mamá No te mientas, literal Intenta, intenta se arrepasa conmigo Y la pobrecita de Malvinas está ahí Al borde de la muerte Es un desgraciado Ay, Dios mío No, no, no se agarra me fijo Y vos ocúpate de Jazmín Si no te echo te la vas a sacar Ocúpate de Jazmín Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Te la van a sacar? No, te la va a sacar Directamente Por lo menos Sabe bailar Y sabe robar Algo sabe No, 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 no Me la me meten las manos en mi bolsillo Ok, no, 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 no Y todos los que están ahí Y todos los que están ahí alrededor No lo vean Tienes razón Entonces me voy con vos No, estás re loco ¿Puedes bajarme el telón todo el tiempo? ¿Te puedo decir algo? Estás re loco amigo Sí Un día una gitana me leyó las manos Y me dijo que iba a conocer a una chica que me iba a partir la cabeza Eso pasó en el capítulo anterior amigo Yo me di cuenta en realidad que esa chica se había conocido Mucho tiempo atrás Esto pasó Un día llegó a la fundación La nena Hermosa Con un pelo muy largo Con unos ojos con una mirada que me ha sientido Y un día esos ojos me volvieron a mirar Me está mirando a la amiga Eh yo sabía Era Jasmine Ahora decime ¿Vos pensás que yo te voy a dejar ir otra vez? No 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 me quiero cerrar la mamá Lo sabía, era Jasmine Pero No 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 la viste? la gato de mod, la gato de terceros por dios, cuando el pescado peca la carnal el pescador no saca la puta quiero decir que te juegues por nico si no queres no, no, no entendes no, la vida no puede hacer lo que quiere uno debe hacer lo que puede y esto no se puede así que no se, no se y como no, ya y a vos te guste ese yo a vos te guste ese y a vos te guste ese si que no te gusta si, me gusta y no, digo que es no que me me confunde y me apalabra y me busca y me me tira todo su silipipi yo tengo que hacer que se olvide de mi y lo de este yo no funciono, no se si se puso mas insistido conmigo, tengo que hacer algo para que Indy me odie me tiene que odiar que vas a hacer si, es ella si what the hell what the hell what the hell al cubo te das cuenta ya si la mucamita llegas del ángel es el chavo que la proxima vez que yo te diga what the hell va a ser cuando me traemos cigarros a la cárcel no, no lo digo es verdad no 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 creo no no creo ya se hubiera revelado cierto mira, mira, mira pensemos, pensemos que dijo cuando llegó pensemos experiencia? no, 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 yo soy acrobata toda mía trabajo en el circo acrobata dijo que el acrobata suena raro, no? si, pone alguien ¿y capaz? no, no, no lo conocí no conocio a los padres mmmmmm mira, me encarga de los dos traidores que me mandaron a la muerte no, 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 no ese fue un adicto en ningún momento no, basta señor, basta usted me ha ejercitado en la sangre fría en ningún momento dijo eso Hay que seguirla Y si ella es ella Y ella sabe que es ella Entonces ella No es otra que ella ¿Cierto? 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 ¿Como la hermana chiquita? Lo dice tan fácil A la chiquita No la mataron Está abajo de ustedes Literal Mugui pensé Pensar que el mapa Tener información fosilizada ¿Información codificada? ¿Es clave? Sí, es clave Yo quiero pero ya no ¿Qué decir? Concéntrate en el mapa No, estoy hablando del cielo ¿Y esas son dos claritas? Por ejemplo, ¿qué son? Nubes, nubes Cielo Cielo, nubes Nublado ¿Qué? ¿A Mugli llama la atención? El cogemo ¿Conejo? Sí Cielo, no clave, ¿no? Sí, sí, clave Conejo Mago, magia Cielo mágico Ahí está la felicidad Cielo ¿Qué? ¿Qué estamos buscando en la isla de la felicidad? Eso me refiero a que no hay... No, 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 no Me pareció ver un cielo en el mapa Hijo A ver, tomate un recreo Tomate un recreo Andá a buscar... Papá se olvidó un... Una carpeta Ahí va justo en tu cuarto a buscarla Si no la encontrás, seguí buscándola A lo mejor no la encontrás, pero está ahí arriba No, no soy, tonto ¿Querés hablar con Mugli de Cielo? No, no, no No, no, no No queremos, eh... No, no, no Atá, atá, así Ah... ¿Qué es lo que vos querés tener el asunto? Es verdad El pinita tiene mucho más pedo que el padre O sea, ¿qué querés quedar? No sé, estoy desconcentrado Yo te hice caso, Mugli Dije lo que vos me dijiste Fui, hablé con ella Le hablé con mi corazón La mirá los ojos Le dije lo que me ha pasado Me es difícil mirarle mal Porque cada vez que la miro es como que... Me mata, me puede Y eso me... Me dice que no se anima Que siente culpa por lo de Malvina Que sí, que no, que no, que sí No sé qué hacer Malvina, salvar a Cristobor Mi cola debe la vida Sí, sí, está bien Debo la vida Pero esta situación la se viene así A ver, eh... Malvina ¿Qué hago? Y debo el plan Así que... Deseo ser como flecha No, no, no Frena hasta clavar Deseo ser como flecha No frenar hasta clavar Ya No, 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 si lo entiendo Me hace bien Gracias Yo quiero que ella sepa que yo no soy un mal tripo Tranca, mi cola Necesitar paciencia Gracias, amigo Bolongo Oh, Bolongo Mi amor, sí Los que no te veo Ay, ¿qué pasa? Gordi, no me querés más No, lo que pasa es que tuve un problemita con el colegio de Cristobal Y vos sabés cómo es esto, ¿no? Un hijo es... Un hijo Sí, una novia moribunda Tira No te estás muriendo ¿Estás libre ahora? Eh, sí, sí, sí En un toque estoy libre Dale, dale, nos vemos Dale Bueno, bueno, un besito Vale, ahí Bueno, bueno, chau, chau Ahora que elegí donde quedó la flecha No siento nada de los párpados para abajo ¿Eso es normal? Vos no sos normal, mamerta No ves que te fracturaste hasta las cutículas ¿No querías café, ti? Eh, no No, la verdad que no Eh, no, no, hace calor, dale Sí, la verdad que sí, hace calor La verdad ¡Despacio con la puerta! ¿Cómo te quiere? ¿No era que hacía calor? Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está la vida? Mmm, qué lindo Ay, qué lindo ¿Vos te crees que yo soy imbécil, no? ¿Cómo? Primero me cortás la face Porque tenés calor Y ni bien mientras esa Me abrazás Eh, no, no, Dolo Eh, estás pensando cualquiera, no Nada que más Me parece un ruso para darle celos al Blackie Dolo, ¿cuántas veces te dije que no le digas más Blackie? Es que no soporto que me humilles tanto Dolo, Dolo Dolo Ah, abuela Ah, abuela Ah, abuela Bueno, tenés razón, tenés razón, amigo Gracias No, no, no Así te quiero mucho Así te quiero mucho Porque me hacés ver las cosas más claras Sí Más claras y me doy cuenta que quiero estar con cielo Y cuento lo que cuento y voy a estar con cielo, ¿eh? Entonces, mi culo a clavarse como flecha No, 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 no sé si clavarse ahora O sea, no es la forma de clavarme en este momento Pero cuando Mavina se ponga bien, sí Sí No, voy a hablar con Mavina Voy a hablar con Mavina Se terminó Voy a hablar con Mavina Ya está Voy a hacer eso Ah, aparte yo Ah, ¿cómo se está poniendo el borichito? Vamos a ponerle el borichito Esa es una talla merovingia ¿Qué pasa que no veíamos una de estas? Julio 9, 2003, 1947 Es impresionante Y de toda la data, chabón Es una máquina, señor Alguien puede ser que un periodista freelance Tenga plata para poner un boriche como estos Ay, no, no, nene, es peligroso No te quedate, no Pero, ¿qué vas a hacer? Sí, no, dice Que me voy a brotar en el cielo Y yo me voy a subir al puente A ver si no me voy ¿Me entendés? Salí de acá porque yo voy a subir ¿Me permite? Corre, vete, amiga Ok, voy a hablar con Mavina Que se ve suerte Ahí está Ahí está, amigo Amor ¿Acá? ¿Acá, mi amor? ¿Dónde? Acá estoy Acá Amor ¿Acá me ves? Sí A ver Va a ser fuerte esto, ¿eh? Por el amor Ah, bien ¿Estás bien? ¿Triste? Sí No está con un cucho de romperico Nada Acá estoy, amor Todos los juezitos soldados Dicen me digo que tuve mucha suerte Bueno, que tuvimos mucha suerte Sí, yo quería que En una semana nos podemos casar, gordita Y yo quería que la nuestra No se Pues No se Me dijo la señora Cristina que usted me estaba buscando ¿Ya la salgó por mi cumpleaños? ¡Pero qué chambón! ¡Cierto que es el cumpleaños! Ese fue el capítulo de ayer Cuidado porque no sé si le gusta mucho cumplir años. Bueno, me necesitaba, ¿no? Mi balcón te necesita. Mis plantas te necesitan, cielito. Mirá, están muy pachuchas. No puedes subir largo, ¿no? Sí, yo le voy a dar una mano, porque tengo manos para esto. También se queda que empiezo por esta, ¿no? Sí, sí, sí. Una granada. Sí, mi amor, por fin. Sí, contame un poco más de vos. ¿De mí? Sí, bueno, lo que pasa es que mucho más no lo puedo contar. No, perdón, es lo que le conté. Yo, de chiquitita, vivía en un circo, porque era clóvata. Sí, claro, pero antes, digo, no habrán nacido en un circo, ¿no? No, bueno, nada, antes bien. ¿Bien qué? ¿Qué hacían tus padres, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacían? De antes de que mis viejitas me encontraron, no me acuerdo. Me acuerdo mucho. Así que no te acordás nada. Nada de tus papis, che, nada de nada. No, yo tengo cosas, cosas sueltas que se me vienen a la cabeza. No sé, sueños raros, pero no los entiendo. Oh, mirá, esta plantita está bichada. ¿Cuál? A ver, mírala, esa. Mentira. No, no, la vamos abajo. Sí, 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 sí. Con cuidado. Sí, 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 sí. Ahí. Esta. No, la otra, la otra. Ah, a ver, espérate. Esta. Ahí está. Me voy a empujar. Bueno, como te decía, la verdad es que me vienen cosas sueltas a la cabeza, pero no las entiendo. Porque vos me corro. No, algún día me voy a acordar, ¿no? Porque vos, ahí me salgo. No. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eres un muñeco! Se quedó un poquito torpe, me quedó un poquito torpe, pero por suerte en la cara me quedó intacta. Divina, 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 perfecta. Gracias, mi amor, ¿qué? Eh, basta. ¿Por qué? Que me parece que es un momento que tenés que rehacer tu vida, que tenés que, tenemos que rehacer nuestra vida, ¿no? Porque los planes que tenemos... ¿Sabés qué me dijo el médico? ¿Qué? Que con una buena alegría yo me voy a recuperar mucho más rápido y yo creo que me molesta la alegría. En 15 días estoy haciendo footing. ¿Sabés? ¿El footing? Sí. ¿A qué te refieres con la alegría? No, a... A volver, a pasar. No, despacito no vayamos, despacito no, por favor fuiste usted que empezó a tomar casamiento, que te querías casar ya, 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 ahora ya está. En una semana nos podemos comprometernos, nos podemos un shortstop, nos casamos y listo. Chan, 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 chan. No, eso no, eso. Era ya la que canta, por favor, eh. Si, ya se, está en vibrador, profesor. Hola. Mentira. No, 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 ahora puedo hablar. Espera un toque, yo me rasgo y digo que hagamos. Me rasgo. Si, ¿cómo le va, profesor? Si, si. Ah, porque está en marcha. Si, venga, venga. Besa, 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 besa. Más de acá, sí, sí. Mentira. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Claro, claro, claro. Qué mentiroso. Qué estás haciendo, Pau? Te está doliendo loco, ¿no? Bueno, listo, ya está. Entrá 10-0, decir que te querés fumar con algún caldo y querés... No, no lo puedo hacer. No, listo, listo. Encara, me caso, me caso. Es un personaje, ¿viste? No, 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 no me caso. Me caso. No, no, no me caso. No, no, no te voy a caer. No, no, no te voy a caer. No tengo vertigo, usted no sabe, pero yo de chiquitita bailaba una cuerda floja sin red. Te vas a caer. En realidad no te vas a caer. Te vas a tirar. No. Qué pasa, qué pasa. Bájense, chicos. Se pueden lastimar. Que era un rato, mi abuelo. Vos me dijiste que estaba arriba. No, ya sé, pero igual, hermanito, bajate. Te podés lastimarte. Cielo. No. Me mata mi prodigio. Cielo. La de ti de quién agarra... La de ti de quién agarro. Nadie. Caíste del cielo. No, de baicón. Boludo. Me salvó la vida de mí. No me lo salvaste a mí. Cielo, boludo, si estás bien. Está muy bien. Ay, les doy esto. ¿Dónde estás mi bola? Los chicos, los chicos, por favor, agarra para salvarlo, por favor. Por última vez, ¿qué haces tocando mis cosas? Yo no estoy tocando tus cosas, chaval. ¡Yabal! De siempre, loco, después te fuiste, así que arrascadate. ¿Qué querés, que se encuentra? No, pero ahora tengo que cambiar, escondite de vuelta. Perdóname, chica. Yo nunca te he robado algo. Parece que te encontró el miradito. Sí, parece que hay ardilla, pami. ¿Te querés trabajar en el telón? ¿Te enojaste por lo que te dije? No. Yo no estoy enojada. Pero no te gastes, tacho. Es verdad. Olvídate. ¿Qué querés decir con Olvídate? ¿Yo no te gusto? No. No, no. No, no pasa por ahí. ¿Entonces por dónde pasa? Todo lo que vas a tener que hacer. ¿Entonces por dónde pasa? Porque yo nunca me iba a enamorar. Ni vos, ni nadie. Todo lo que vas a tener que hacer, Tachito. Ay, 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 ay. ¿Pero es una chabón, eh? Chica. Necesito tus servicios. ¿Qué querés ahora? ¿Qué querés ahora? ¿Pero qué jala? Ademas hoy, hoy me salvó mi ladrón de Danili. Así que, bueno, permiso. Quiero ver cómo está el monito, Lilila. Están bien porque paso a correr los Zen, Bauer. Fue él. Quedate tranquila, cielito. Ya vas a tener otro accidente. Señor. Tío, no. Que te quedes tranquila porque me podés tener otro accidente. Ya van a tener un accidente. Qué maldad. Llegaron los escaladores. ¿Qué querés? ¡Ey! ¿Pero por qué se ponen allá tan lejos? ¿Están bien? Te mandan los ojitos, la boquita, las pelitas, las pelitas, todo. ¡Ay! Qué suerte que están enteritos. Ah, que están muy bien, chicos. Un rumín. Es menos mal. Sí, menos mal y muy mal lo que hicieron. ¿Cómo se les va a ocurrir ponerse allá arriba tan lejos? Ni que fuesen trapecitas profesionales, chicos. Por favor. No me hagan esto. Quería acercarme al cielo para escuchar a mi abuelo. Bueno, mi amor, pero no hace falta que vos tengas parabólico humana para... para escucharlo. Yo te voy a hablar de la razón siempre, ¿sabes? ¿Y cómo vamos para escucharlo acá? No se escucha nada ahí. Yo te voy a enseñar, ¿sabes? Pero ahora... ahora es mejor que... que nos despejemos un poquito, ¿vale? ¿Por qué no vamos a ensayar el baile y vos, mi amor, les vas a avisar a los demás que empezamos con el ensayo, ¿vale? Bueno, vamos. ¡Nighty! ¿Nighty seguís ahí con el tema del teléfono? Sí, 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 sí. ¡Moridita! ¡Resucitaste! Sí, viste que bien, Barty. Igual guardate la muestra de aspecto, por favor, que estoy así con un poco de victoria. Y ya... ¡Moridita no! Eh... ¿Sí? ¡Moridita! 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 ¿Está bien? ¡Está bien, acabar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Usted le empujó? ¿Usted le empujó? ¡No! ¡No todavía! ¡No! ¡Ah, Tina! ¡Feliz cumpleaños, che! ¿Se acordó? ¡Eso! Acordate de seguir a la mucamita. Hay que ver si miente o no miente, si se acuerda o no se acuerda. ¿Cómo va a ser, señor? Hermana Testa. Hermana Testa. Hermana Testa. ¿Ya puedo pasar? ¡Eh, no, no, no! Dale, dale, pasa. ¿Encontraste un buen lugar? Sí, sí. Igual no digas nada que ahora mi escondito está acá de todo. Tranqui, tranqui. ¿Verdad lo mío? Excelente. Escuchame, te pongo la semana que viene porque estoy en el corto de efectivo. No, no, pero... Pará, porque yo... Justo no te iba a pedir plata. Te quería pedir otra cosa. ¿Qué cosa hacían? Bueno, viste que hoy... Nico nos preguntó sobre nuestras historias en la clase. Sí. Bueno... Pasa que... Yo no tengo ni idea de mi historia. Y a mí... Como que me gustaría saber mi nombre. Y me dieron ganas de averiguar. Bueno, ¿me podrías ayudar? Sí, loco, por supuesto. ¿Cómo no le voy a ayudar? ¡Campión! Ok, tranquilo. ¡Ay, por fin los encuentro! Vamos al carril que empieza la clase de baile, ¿sí? ¡Buenísimo! Bueno, chicos, ¿están listos para bailar y sacudir todo el cuerpito? ¡Eh! ¡No! Yo prefiero hacer un picadito con los chicos. Bueno, nuestro no es el baile, ¿viste? Oh, no, Tacho. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¿Nosotras? No, no, no. Yo tampoco voy a bailar, ¿eh? Chicos, pero ¿cómo que nadie quiere bailar? No, no puede ser, ¿eh? Bailamos todos, no baila nadie. Ahora, Mariana, compárate. Bueno, pasa que yo... Chicos, me da vergüenza bailar. Me da vergüenza. No, no me sale. No, mi amor, pero vení, vení conmigo. A todos nos da al principio vergüenza bailar. Porque... Pero sí, pero bueno, para él, ¿cómo están las clases? Para que nosotros podamos soltarnos. No, pero ¿por qué necesitamos bailar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Me da pregunta qué me haces. Primero, porque el ludo ya le puedo enseñar. No se rían. Y segundo, porque bailar hace bien, chicos. Hace bien al alma, hace bien al cuerpo, ¿eh? Nos llena de alegría, de sonrisa. ¿Pero seguro? De sonrisa, como la que vos estás regalando a mí. Y te da mucha alegría al corazón. Son desplompes de corazón de alegría, chicos. Ustedes necesitan alegría. Necesitan bailar. Sobretodo después de la clase de Tuberón con Don Lili, que fue hermosa, pero con los ratos un poquito apachuchados. ¿Sí? Así que bueno, arriba a todos y vamos a bailar. Nada de miedo, nada de vergüenza. Y ya mismo vamos a sacudir bien las patitas. ¡Justo! Dejá de despiar a Liva Rusi de las conchas de madre. Dejá de despiar, Marcos. ¡Ay, no baila Marquero! No, yo le doy. No, yo le doy. No, yo le doy. No, yo le doy. Le doy un yes. ¡Qué bonito! ¡Ay, musiquita! ¿Qué haces, eh? Estas piruetas hacen. Eh, bailan bien, eh. ¡Ay, musiquita! ¡Ay, musiquita! ¡Ay, musiquita! ¡Ay, musiquita! ¡Ay, musiquita! ¿Qué te pasa? ¡Ay, musiquita! ¿Qué te pasa? ¿De verdad? Estás como muy raro. No, no... ¿Estás peinando o se está golpeando? La última vez que te vi así, ¿sabes cuándo fue? Antes de dejarme. No, para eso. Para eso. No, no intento. No, yo me quería morir. Te juro que me quería morir. Me cogieron todo el accidente y todo eso. Pero... No te miento. Yo prefería morirme. Marina, no hables así, ¿no? No hablo así, ¿sabes por qué? Porque para mí fue terrible. De verdad fue terrible. Después... Apareciste vos. Y me susurraste en el oído que te querías casar conmigo. Y ahí... Ya está. Fue con una inyección de vida que me... Agua. Me recuperé. No, amiga. ¿Qué onda, compadre? No, yo no tengo que... Vos te recuperaste porque sos fuerte, porque sos valiente y... ¿Qué tengo que ver, eh? Se recuperó, sí, dale, ya. ¿Dónde la viste, ya? Se recuperó con una palabra. Yo no te cuido como debía. Me dejaste de querer, ¿no? Sí. ¡Decíselo! No, no, ¿qué decís? No, 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 decís, no. Stop. Si no lo decís, igual lo voy a decir yo. Decilo. No, no. ¿Qué es lo que terminó con nuestra relación? No. Ahorita viene bien. ¿Qué es lo que te ve? ¿Qué es lo que es lo que es...? No lo había imaginado nunca eso. No pude resistir, si lo que hubiera un poder. No. Pero igual la voy a perdonar. Sólo por esta vez... ...hiss. Porque usted me deja espiar su clase de lengua, sino no le hace perdonar. Viene que bien que bailan los chicos Me concentré mucho más en la profesora No pude dejar de desviñarte Sos increíble cielo Y yo soy un hombre altamente respetuoso Y vos me dijiste que vayamos de poquito con esta historieta Está todo bien Pero a mi me da la sensación de que Está un poco atascada la historieta Digo, ¿hay alguna interferencia? No, interferencia Después de un capítulo no aparezcan más Yo estoy así, de aquí para allá Todo el tiempo ordenando, limpiendo cosas, sacando... Ok, de aquí para allá, pero aquí, aquí y ahora Digo, ya mismo, ¿cómo sigue esta historieta? Bueno... Capítulo 2 Ok, bueno Vos ponete linda, digo, más linda Que yo en 3 horas paso ¿Sí? A mi me encanta sorprender ¿Ya? Así tan rápido, tan... Dejate sorprender, ¿eh? Ay, bueno, copiado, entonces Me espero y lo cambio Me... cambio el tema Me espero y lo cambio ¡Ja, ja, ja! Te voy a dejar que lo cambio ¡Qué bien que lo está haciendo JJ! En cualquier momento Sky deja a Nick Y se nos sirve en bandeja mi talúpida resucitada No se distraiga, señor Nos interesa otro tema Pasado de cielo Tranquila Ya te dije que de eso se encarga... Malatesta ¿Usted está seguro que Malatesta es la solución? ¿Usted está seguro que Malatesta es la solución? Segurísimo Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No sé quién de hace Malatesta ¿Qué quieres usted? Vos sos Cielo, ¿no? Yo soy Malatesta ¡Jaja! ¡Vamos para abajo, entró ahí! ¡Literal! Hay que decidirse y animarse a buscar un autor y por la libertad No es más rápido, ¿no? Hay que venir más Bueno, no digas que tiene tan mala jeta, no está tan mal usted, ¿no, señor? ¡Tipo! ¿Fue un chistecito, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ay, suélteme! ¡Suélteme! ¡Me quiere pegar! ¡Sano! Ah, bueno, bueno, veo que estás en la etapa de descarga, Cianini ¿Pero qué estás diciendo? Bartó que te vas a emitir mi cuarto y no sé ni qué me quiere hacer Bueno, bueno, perdón, no sé presentar, ¿no? Perdón El doctor Malatesta es un psiquiatra amigo de año Si tienes años ¿Cómo tienes años? ¡No! ¿Quiénes años? ¡Loco! Vale, tiempo Claro Loco 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 Para eso estoy yo Acá Así que, por favor, toma asiento ¡Sentate, Cyril! ¡Sentate! Este es el llave que sí que se me ha ca... Dice que tiene amnesia, pero yo no le creo nada Quédate tranquilo que si tiene amnesia me voy a dar cuenta y si te miente también Ok Cyril, aprovecha, aprovecha el doctor y su dominio ¡Mentira! Igual después Esa es la triste historia pasada, sí Lo dejo, chico Después este... Va para el bando de ellos No, pero el doctor no sería mentiroso porque este es lo que te va a pasar Habrá Nada más que hablar Ah, viene ahí Prepiola Ya está, entonces me tienes que dejar de verdad No, obvio que no Pero está el doctor y tu voz me desejar que yo prefiero adelantarme ese momento porque me da pánico No ¿A qué momento? Al momento que me guías mal, te dejo Pará, pará ¡Que eso no era lo que iba a hacer! Pero, pero ¿quién te dijo que yo te iba a dejar? Lo iba a hacer de un principio Esa es tu mirada, tus hechos, tus actitudes, todo ¿Nadie si me amás? No Pero no me preguntes una cosa así porque para mí... ¡Ves! ¡Ves cómo sos! ¡No me lo decís! Si me amaras a lo que... Harías cosas por mí Harías lo que yo hice por vos No daría la vida para salvarte, hijo Yo también daría la vida para salvarte ¡Casi! ¡Sentera! ¿Seguro también morarías de la muerte? ¡Solo para cumplir el sueño y estar juntos! Bueno, gracias a Dios no estuve tan cerca como vos de... 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 casi... pero... 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 pero sí, sí... había lo mismo... ¡No! ¿Ves que no te haría, amor? Decime la verdad, mamá ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No te amas! ¡Sí! 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 ¡Yo te he el chaco, Willy! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja! No te cuento ¿Qué vas a hacer amor? Es un actin Es un actin Me hace sufrir Yo soy mujer Esto me hace pésimo Yo sufro, linda pero sufro Vos me deberías decir todo el tiempo que soy divina Todo el tiempo Te amo What? ¿Qué? Te amo 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 Lo estoy sintiendo Lo siento Lo siento el amor Te juro que siento tanto amor Me dan ganas de tirar la bolita No se porque lo pienso ¡No algo! ¡No algo! ¡No algo! ¡Chao! Mi amor, yo mismo estoy realizando nuestro compromiso para el saldo que viene. ¿Qué es lo que viene? El saldo que viene, dije. Si yo tendría dos años más, ¿sabes qué? Para el amor no hay idea. A ver como la parto. Lo que te conseguí el otro día era para jazmín, ¿no? Contame, ¿qué van a hacer? No, no, cuando se me den te cuento. No, me tenés que dar pan, eh. La lloradera me atrapaní. Chica, tengo palabras. Si yo te quiero ayudar, te voy a ayudar. ¿Qué hacen, enanos? ¡Vos vemos! Encontré un buen enano y cosas de ventajar. ¡Sí, disco! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Vos sale! ¡Vos vemos! 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 ¡Ahhh! Mi primer video de este año. ¡Ubuco una racha medio floja! ¡Y último el año anterior! El mago servido de El Par de Poder. Laz verdad, No lo podemos creer. yo tampoco lo puedo creer si igual esa fue la historia corta si quieres puedo contarla a la vez y seguir contando no 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 yo quisiera que vos me hables de las historias olvidadas que dijo don Bartolomé ah si me debes contar eso si claro pero sabes que antes tengo un rollito chiquito que me da vueltas en la cabeza podría hablarlo también si si claro cuente cuente es de una mía igual bueno la cosa es así justo dije cosa y me tengo que hablar de los cosos y usted no hace no me engancha cuando pasan estas cosas bueno yo no se a que cosa o coso te referirás pero eso se llama acto fallido 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 eso si si ni de fallida que tengo que estar para enamorar a un tipo con novia bueno esas cosas suelen pasar pero a mi no me gusta que me pasen esas cosas digo que no me gusta que le pasen esas cosas pobrecita sabes que es lo peor de todo que te enamoras con el novio de tu mejor amiga que la novia de ese chico me tratan bien digo que la que la trata a ella como una amiga que la quiere que y eso no sabe la culpa que me da no entiendo pero porque le da culpa a usted si el problema lo tiene ella no no es que nosotras somos por que te enamoraste de un novio de tu mejor amiga si elito que a ella le gusta a un chico que a ella le gusta a un chico se enamoro de ese chico y yo no se porque lo esta haciendo yo no se si lo hace porque realmente me gusta porque realmente le gusta porque si yo quiero que Indy se olvide de mi que Indy se olvide de ella que ella se olvide de mi ¿me entiendes? no se no importa consultelo con su almohada a mi me interesaria que usted me cuente su historia olvidada ¿y para que? si si la vida ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Party! 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 ¡Party me lo compartí el momento! ¡Esta! perdoname, es la emotion es la emotion, descompromiso no puedo creer que se vayan a comprometer el sábado que viene ahora si cuñado venga un abrazo te quiero, te quiero ni que suerte gracias, gracias igual falta si falta, falta falta brillarle a todo el mundo esto va a ser el evento top del año che yo prefiero que seamos un poquito mas discretos ¿puede ser? ¿Qué? Que no, digo por el video y por el tema de el ojeo, viste que vos sos muy lindo y por ahí te ojean, estás con alguien y tú también... ¡Golri, Goli! Por favor, me estás queriendo dejar por un momento la superstición es antelógicamente... ¡La superstición! ¡La superstición es antelógicamente! ¡No estoy en medio! ¡Más flaco todavía! Bueno, listo, voy a ver acá. ¡Andá! ¡Andá! ¡Se va a poner el choncho, nene! ¡Andá! Que tan lindo, no cambies nunca, mejor te amo. ¡Lindo, lindo! ¡Nunca más lindo! ¡Nunca más lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira el ataque! ¡Mal! ¡Gorgeous! ¡Mala testa! ¡Y! 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 ¡Esas médicas! ¿Pudiste averiguar algo? ¿Habrá algo? ¡Algo! Esta chica habla hasta por los codos, pero no pude hacerle un diagnóstico muy puntual, pero... Mañana le voy a hacer unos test, y así vamos a saber si es a punto. ¡Unos tachos! ¿Qué están hablando? Después te explico, después te explico. ¡Pero te quedas en barrio! ¡Pero te quedas en barrio! ¡Pero cuando te enteraste moriste, moriste, moriste! ¡No me quiero parar! ¿Dijo algo más? Bueno, no sé si es importante, pero... Esta chica está... ...perdidamente enamorada de un tal... ...Indie. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué riega? ¡Ay! ¡Cuidado, que hace más de moscos! ¡Cuando quieras! Digo, que... ...cuando puedas, podemos hablar. No, no, pero yo no puedo nunca extrañar la gran cantidad. No, pero... ...es que... ...necesito hablar con vos, es algo importante, ¿verdad? No, y usted no entiende. No tiene como no sacar el consejo, ¿sí? Es que... Es que... ¿Por qué estás regando la calle? Ciro, Ciro, Ciro. Ciro, Ciro. Ciro, Ciro. No, 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 no. ¡Pero no te entiende! Esto se tiene que olvidar de mí. Es que justamente yo te venía a hablar de que... Que... ¡No, basta! Olvídate de mí, ¿eh? POR ifade. P Tocas el agua para mí y jodos de mi notes de... ¡Dios mío! Me odia, me odia Te vas a hacer ciguillo Pero como agua Nah, te vas a hacer ciguillo Mejora la encuesta Me entera, me quiero casar Busco un carnal Alto y formal ¿Por qué a eso? ¿Por qué es algo que pone decenas de ella? No hay ni un lugar seguro en la casa Para esconder las cosas de vos Este lugar no me gustará Pelo menos me gustará nada de vos Ya tengo La da dic... La da aiii A la noche me siento infeliz En la maduridad the soledad ¿Por qué te 240 ¡Mira una linterna! ¿Te escuchas de idiota? Sí, muy bien. ¿Y? ¿Qué me decís? Eh... Chica, te portaste de 10. Que... Que sos un talado, te lo aceptaste. A ver... ¿Qué parte de déjame tranquilamente la déjame tranquila? Esa parte es justo que no entienden. No entienden. Dejala... Es tranquila. No entienden ninguna de las dos partes. No hay que hablar más. Como decía un gran actor que conocí, donde se hablaban muchos hace poco. Yo no te volví. Eso lo decido yo. Es que... Te voy a hacer sufrir. Me vas a hacer feliz. Le parré de pie en la boca. Segura. Igual les he actuado. Pero me hubiese evitado un pedací con ella. No. Tampare. 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 Campare. Tampare. Tampare. ¿Se va a seguir? No, eh... And hace pu****area. El video. ¿Has fallado? No, 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 no. Habla, habla. ¿Quién le ha de ser? ¿Qué es? ¿Me querés llevar? Ah bueno ¡Eso vas a hacer cielo! Y así termina gente No hay mucho que comentar sobre el final Pero bueno ¿Qué pasará con Tacho y Jazmín? ¿Qué pasará con Diego y Mar? ¿Qué pasará con Malvin y Bauer? Vamos a verlo ¿Qué pasará con cielo? Cielo y James Jones O Marcos y Borucía Y Marcos y Borucía y Bauer ¿Qué pasará? Vamos a ver la semana Nos vemos en un próximo video Ah seguramente mañana traigo un video especial ya que mañana hay algo muy muy especial así que gente nos vemos en un próximo video mañana si se van a enterar voy a traer un pequeño avance de lo que será el video de mañana, video especial nos vemos en un próximo video